¡Hola! 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 En este video les hablaré de Corea del Sur, porque me encanta y cómo llegué a conocer de este hermoso país. ¡Empecemos! Primero les hablaré de su bandera. ¿Qué significa? Se llama Daegu-gi. Es de color blanco en representación de la paz y lleva en su centro el Jin-jang. Y por último tenemos los símbolos que rodean el Jin-jang, que son cuatro de los Daegu-gs, que simbolizan cielo, agua, fuego y tierra. Ahora hablemos del alfabeto coreano o Hangul. Las palabras escritas en Hangul están compuestas por sílabas y estos bloques silábicos pueden ser escritos tanto horizontalmente de izquierda a derecha como verticalmente de arriba hacia abajo, con las columnas de derecha a izquierda. Y este alfabeto está conformado por 21 vocales y 30 consonantes. Ahora les diré los nombres de algunas de las ciudades más conocidas de Corea del Sur, que son Seúl, Busan, Incheon, Daegu, Jeonju, entre otras más. ¿Qué lugares sí o sí debo visitar? Pues te mencionaré algunos y son los siguientes. El Palacio Gyeongbogun de Seúl, que fue el palacio principal de los reyes de la dinastía Shoshyong. Bokchong Hanok Biljash o Biljash. En esta aldea aún son muchas las casas tradicionales que se han conservado tanto por fuera como por dentro. La Enzhou Tower, al estar situada en la cima del monte Nansan, la convierte en un mirador extraordinario. El Templo Hedong Gyeonggung-sa de Busan, es un lugar extraordinario para la meditación. El Templo Bulbuk-sa de Gyeongju, le caracteriza colorido de su ornamentación y la gran vegetación que lo rodea. El estanque Anabji de Gyeongju es un hermoso complejo que te invita a la relajación y momentos de paz y así podrás encontrar muchos más lugares preciosos en Corea. ¿Qué eventos realizan en Corea? Pues aquí les diré algo, Seoul Nall, en la cual las familias se reúnen en la casa para celebrar la entrada de un nuevo año, del año lunar. Normalmente todos suelen ir vestidos con Hanbok y se preguntarán ¿Qué es el Hanbok? Es la vestimenta tradicional de Corea. Se caracteriza por su línea fluida y sus colores llamativos, usada por mujeres como también por hombres, pero en versiones distintas como podrán ver. Aclarado ello, volvamos al tema de los eventos. Soka Tan-shin-il, que viene a ser el día del nacimiento de Buda, en el que la población aprovecha para organizar pícnics familiares a la edil libre, y en los templos budistas se celebran ceremonias religiosas. Samil-john es el día de la independencia, el día en que se recuerda el fin de la ocupación japonesa en Corea. Chusok es el festival de la cosecha, en la cual se realizan visitas de cortesía en señal de respeto a los familiares, y se llevan a cabo intercambios de regalos. Y ahora vayamos con uno de mis temas favoritos, la gastronomía. Es muy rica, variada y muy sana. Está principalmente basada en arroz, vegetales y carne. Les mencionaré algunos de sus platillos más conocidos, que también los he probado. Son kimchi, bibimbap, gimbab, togboki, bulgogi y así muchos más platillos deliciosos. Ahora hablemos sobre la pintura tradicional coreana. En ella siempre existe una gran porción de espacio en blanco sin pintar, y es para alentar la tranquilidad mental y sentimental. De este modo sirve como una terapia a quienes la practican y la contemplan. Es el turno de hablar de los deportes. ¿Qué deportes son de origen coreano? Está como principal el taekwondo, siendo considerado como su deporte nacional, estando entre sus bases el arte marcial, su bacto y las técnicas de pelea de los kwarang. Otro deporte de origen coreano es el hapkido, enfocado hacia la defensa personal militar y civil. Ahora les hablaré de los instrumentos tradicionales de Corea. Gayaggum es una cítara tradicional, uno de los más representativos de Corea. Janggu, para tocar el instrumento se emplean dos baquetas, el jeonche y el gumche. Es el turno de hablar de las danzas tradicionales de Corea, de las cuales existen una gran variedad entre las danzas folclóricas y cortesanas. Tenemos buchechum, también llamada la danza de los abanicos. Salpuri, es una danza ritual, en la que se usa como el elemento principal una bufanda larga de color blanco. Gunmoo, en esta danza se usa espadas como instrumento. Seonmoo, es una danza budista, una de las más famosas en Corea por su majestuosidad y dificultad. Chojongmoo, es la danza coreana más antigua y también la danza del hijo del dragón, con ropa de mucho colorido y con una gran máscara. Ganggansule, existe desde hace 5000 años y es utilizada para celebrar una cosecha abundante. Y bueno, ¿cuándo y cómo empecé a amar Corea? La primera vez que me enteré de Corea fue por medio de un dorama que vi siendo muy niña llamado Un deseo en las estrellas. Pasaron así varios años hasta ser adolescente cuando volví a ver otro dorama llamado Boys Over Flowers. Fue ahí que comenzó mi curiosidad por Corea y su cultura. Ya en la universidad, por medio de juegos de baile, oí del K-Pop y me empezó a gustar demasiado. Tanto así que con mis amigas nos reuníamos en la salida a practicar coreos de nuestros grupos favoritos y así escuchaba muy seguido canciones coreanas que intentaba cantar. Fue ahí que decidí que quería aprender el idioma, así que con mi mejor amiga nos metimos. No lo terminamos, pero logramos aprender a leer la escritura coreana y gracias a esta escuela es que pudimos probar muchos platos típicos de allí. Mi pasión y gusto por Corea no ha parado. Uno de mis sueños es conocerlo personalmente. Realmente me sorprende la disciplina que tienen para lograr los objetivos y cómo han salido adelante como país frente a la adversidad. Bueno, espero les haya gustado mucho este vídeo y hayan podido aprender junto conmigo más sobre este lindo país y logremos pronto viajar y conocer personalmente de todo lo que hemos hablado de este vídeo. ¡Faiting! ¡Andyong! CaptionCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCi%.